¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad. Exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Clase Ejecutiva. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Hoy vamos, como todos los años, a hacer un programa dedicado a medir la temperatura de la economía, fundamentalmente de nuestro país. Hoy vamos a ver Termómetro Económico 2011, después de los títulos de Clase Ejecutiva.